Un valor Me acostumbré A tus besos Y a tu piel El color de miel A la esquina de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve Y me abraza Y impresurabas Te me esconde Mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se me ocurre Y algo de mí 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 Quiero de mí Saben por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti OTROMTOPFO Y en mi casa Qué es lo que OTROMTOPFO Y en mi colon Y en miude Son